Música 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 Guasteca, guapanguera, nadie lo puede negar Guasteca, guapanguera, nadie lo puede negar Te canto la petanera Te canto la petanera Para que puedan zapatear La guasanga, la guanieve, la limita y el pez Y eres el guapanguamante Y es tu cabecita tan fina Que quisiera dibujarte zapateando en la tarima Porque después si hay arte y una simfonía me rima Y es tu cabecita tan fina Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Francia, París y España, Roma, Londres y Cristina El Ocea nos acompaña El Ocea nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la Tierra Mía El Ocea nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía